Era un proyecto que lo teníamos cuando arrancó esta gestión. Uno de los objetivos que me habíamos propuesto en la comisión era también remodelar toda esta parte de infraestructura de la sociedad rural que venía siendo postergada por diferentes circunstancias. Y bueno, este año decidimos encararlo porque le queríamos dar también, aparte del socio, una buena imagen a la institución y una buena recepción al socio, también comodidad a las personas que trabajan acá, que la verdad que lo hacen con mucho énfasis y desempeño para la institución. Entonces nos vimos oportuno hacerlo, ya veníamos trabajando. El año pasado habíamos hecho todo el cambio del techo de la oficina y de la sala de reunión donde estamos ahora haciendo la nota, que teníamos problemas de filtraciones por lluvia y bueno, arrancamos por el techo y este año decidimos encarar la parte de infraestructura menor. ¿Se aprovecha el mismo lugar? ¿Solamente se remodeló el mismo? ¿Se achica, se agranda? No, no, quedó todo igual. Lo único que se hizo fue cambiar ciertas aberturas, mejorar algunas que teníamos problemas con filtraciones de aire, de viento, pero en realidad el tamaño de las oficinas quedaron igual como el mismo el de la sala de reuniones. Y tienen acceso a lo que es el pabellón IMOF. Correcto, bueno, eso quedó como estaba. No hubo ninguna modificación con respecto a eso. Lo que hicimos es que quedó para una futura ampliación o modificaciones, es una cocina que va a quedar para la oficina que no estuvo y eso es lo que queda pendiente de hacer todavía. Lo que pasa es que todo demanda, como todas cosas, claro, egresos económicos importantes y como institución la verdad que se nos hace difícil porque nosotros lo único que recibimos tal vez es una cuota societaria o el ingreso por alquileres de los distintos salones. Entonces, que es mínimo, si lo analizamos es mínimo. Y bueno, cada vez que encaramos un tipo de esta infraestructura son miles de pesos que hay que poner y bueno, y hay que hacerlo. Con la particularidad de que las estructuras cuando se tienen que remodelar o refaccionar o reparar son muy grandes. Por ende, la cantidad de dinero es muy importante que se necesite. Sí, por supuesto. Y más que el año, venimos del año pasado de una obra millonaria, como ya lo hemos hablado muchas veces, que fue lo del agroservice, que fue muy ambiciosa en su momento, la encaramos y que gracias a eso hoy podemos seguir creciendo y tenemos nuevos socios. Entonces, venimos haciendo muchas inversiones en muy poco tiempo, estamos hablando de un año y medio, se hicieron dos obras muy grandes. Entonces, por suerte, por suerte las podemos hacer. Y en esto, déjame remarcar algo, yo creo que no corresponde únicamente a esta gestión, esto habla de muchos años de buena gestión. Esta institución, si vos ves otras instituciones, otras sociedades rurales de la zona, son pocas las que están en este estado, que muchas veces lo hablamos con Prof. Feredi detrás de cámara, y siempre lo valorá, y siempre me lo recomendá, y yo por ahí trato de no hacerlo explícito o no llevarlo a través de los medios comentando lo que tenemos y cómo somos, pero bueno, la sociedad de San Carlos lo ve esto, porque está al día a día. Y esto habla de muchos años de buena gestión, y esto hay que la gente, yo creo que lo valora, y también deberían valorarlo muchas personas que están en las funciones públicas, de que manejan fondos públicos, y que tal vez cobrando en su momento sueldo, donde acá no se cobra ningún sueldo de las personas que trabajamos en la comisión, y que se ven que los resultados son buenos, cuidando lo que no es de uno. Esta institución hace muchos años que tiene superávit, no tiene déficit, pero eso habla de que hay una buena gestión. Entonces eso es valorable, y lo digo porque yo hace cuatro años que estoy trabajando en la institución, hace un año y medio que estoy de presidente, pero esto no es de un año y medio, esto viene de muchos años, entonces hay que valorar las gestiones anteriores, los presidentes anteriores, los tesoreros anteriores, y en esto quiero remarcar la gestión de Ricardo Ciliar, que hoy es mi tesorero, él tiene mucho que ver también con esto, y siempre cuando queremos hacer algo, Ricardo es el primero que pone, che, haremos o no, gastemos. Bien tesorero, bien tesorero, no hasta acá. Tenemos, pero no, y eso habla de por qué crecemos, esto es así, y dejame remarcar y terminar con esto, los socios eso lo valoran, porque cada vez que viene un socio a ver lo que estamos haciendo, nos felicita por cómo está la institución y cómo progresamos. También más allá de los avances en infraestructura edilicia, hay otras remodelaciones contiguas al pabellón Alfredo Imoff de mobiliario, también para darle mayor comodidad a la gente que usa el servicio gastronómico. Sí, bueno, en esa parte el Salón Imoff tenía contiguo pegado un asador y una cocina que era muy precario, prácticamente lo que era la cocina, básicamente, y bueno, hoy la tendencia de las fiestas son fiestas cada vez más reducidas, y el Salón Imoff está siendo muy demandado, porque es un salón para 70, 80 personas cómodas, y la verdad que está muy lindo, porque tiene una linda imagen al patio, a todo el césped que se ve, al parquizado de las instalaciones. Entonces lo que se decidió, había una parte pegada a lo que te comentaba recién, a la cocina del Salón Imoff y el asador, que en su momento se había proyectado para hacer un laboratorio, sistema de análisis, que lamentablemente no prosperó, y estaba una parte del mobiliario ya hecha para esa función, entonces decidimos agarrar una parte y ampliar la cocina. Se pusieron, se hizo agua caliente y agua fría, que no estaba, se puso un termo, y después se pusieron dos bachas, obviamente con su respectiva escanilla, y bueno, quedó un mobiliario amplio para la parte de catering, que tenga amplitud y comodidad en la función también. También con esto se terminan las obras para este 2018, ¿ya se piensa en lo que viene en el 2019? ¿Cómo se arma algún proyecto, digo, en base a la disponibilidad de recursos? ¿Hay algo en mente? Sí, tenemos dos proyectos en mente. Uno es terminar con esto, que nos falta la parte mobiliario de las oficinas, los que es escritorio, los que es estante, armario, que es otros miles, como vos dijiste, por eso decidimos parar, porque lo más importante era lo que queríamos hacer ahora. Y tenemos proyectado, que fue un tema de discusión en la última reunión de comisión, hacer un asador nuevo, todo un asador grande, porque el problema que tenemos acá, como pasó en fiestas anteriores, de que si hay una probabilidad de lluvia, no hay donde hacer asado. Entonces, la gente de catering o del servicio se termina mojando, haciendo mal las cosas y no corresponde. Así que vamos a encargar ese proyecto, estamos viendo dónde ya tenemos decidido. El tema es cómo hacerlo, porque tenemos que hacer algo grande para 300, 400 personas y asadores para 300, 400 personas no es chico. Y queremos hacer algo que también sea lindo, para que dé una buena imagen a todo el predio. Así que esos son todos los proyectos, o por lo menos para el año que viene, para iniciar el año con la parte de proyecciones de infraestructura.